Echarris, Cifrón y el relato salvaje de Legrand Un mes atrás, Cifrón no simuló La desigualdad trae aparejada directamente la violencia O sea, yo si hubiese nacido muy pobre en condiciones infrahumanas Y no tuviese las necesidades básicas cubiertas Yo creo que sería delincuente más que albanil Bueno, te pido disculpas por el comentario Pero para mí eso tiene una violencia contenida enorme Después de las reflexiones de Cifrón Las posteriores sacadas de contexto y las aclaraciones de Damián La mismísima doña Almuerzo invitó a Pablo Echarris y a otros comensales Y está claro que no se anima a profundizar el asunto Yo confirmo esto Una situación bastante violenta con el director de Relatos Salvajes con Cifrón No señora, no vivió una situación violenta Solo hubo un debate en el que un invitado dio una opinión diferente a la suya Bueno, sigamos con Echarris que albóndiga va, albóndiga viene Le explicó al grande El Cifrón Ilustrado Que dijo que si él no tuviera dinero para alimentar No, 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 exactamente esas palabras Pero que si él mataría también No, creo que quiso hablar de Digamos que esta sociedad de consumo Que siempre te obliga de alguna u otra manera a tener o tal o cual cosa Ante no tener la posibilidad de que es una violencia a la gente Pero creo que también fue interpretado Digamos que lo interpretó de una forma negativa Yo lo interpreté de forma negativa Y la verdad que siento que por ahí lo interpretaste un tanto livianamente Isaac hizo referirse fuertemente a la desesperación Que hay a lo serio y a lo importante que es el tema La droga, la droga, la droga está La droga ha subido El candidato que presente una plataforma política Diciendo que puede terminar o erradicar la inseguridad Ese gana las elecciones Habría que hacer planes sociales Lo que no puede ser la gente Yo pago mis impuestos, yo quiero que me cuiden Yo quiero que me cuiden Pero es que la inseguridad para el narcotráfico No es un problema aparte o individual Creo que tiene que ver con generaciones que han sido segregadas Recordemos que hace una semana También el presidente de la Fiat, Cristiano Ratazzi Intentó profundizar explicándole algunos de los detalles a la Abu de Nacho Con Kicillof tengo una estima de él Porque es una persona que entiende Es intelectualmente honesto Mirá que bien que está el país Mirá que lindo que está No, pero no es culpa de Kicillof ¿Cómo no? Ministro de Economía, querido ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Maneja nuestra economía? No, 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 no Mirá, lo que hicieron en el 2002 Pues tal la barbaridad Que nos va a llevar 20 años a cancelar lo que hicieron Bien, veamos ahora el tema en su totalidad Que es a lo que se refiere Charri Y seamos memoriosos Como dice la dueña del morfódromo Y acordémonos Quien se sentaba en la mesa de la señora Para comprender desde donde da de comer ahora ¿Qué le dice la gente por la calle? Yo lo voy a contar Yo me encuentro con gente que me dice Yo, ¿sabés a quién voy a votar? Acabalo Alguien me comentó que hubo un desfile Algo de Jordano, de Roberto Jordano Ah, sí, sí Y que los aplausos Cuando usted apareció Que fue una cosa impresionante Había 5.000 personas Ah, hay gente que dice Le voy a contar lo que dice la gente No, 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 no Es excelente como Ministro de Economía Y demás Se hará un ajuste hacia abajo Tanto salarios como pensiones, jubilaciones Es excelente como Ministro de Economía y demás No estamos haciendo publicidad en televisión Creo que la próxima semana vamos a hacer algo Pero nosotros llevamos gastado, por ejemplo, 700 Bueno, espero que en el suyo Usted es un presidente atípico Totalmente atípico Totalmente atípico No se parece a ninguno ¿Quiere que le diga? Nos encantan los argentinos A mí personalmente me encanta Pilotea autos Maneja Pilotea aviones también Bueno, lancha en un momento con Scioli Baila El otro día estuvimos en un casamiento Helicóptero Helicóptero Bueno, todo Tenis, fútbol, básquet ¿A usted le sorprendió que yo dijera que lo iba a votar? López Murphy es un hombre nuevo Honesto, sincero Me parece que además su plataforma política Es muy atractiva, muy atrayente Entonces, ¿por qué no lo vamos a votar? Habló Cifrón Habló Echari Y en sintonía con la discusión social ¿Qué onda con Ivo El as de las tablas televisivas Kutzarida? A no confundirse Sus feroces comentarios No son una más de sus soberbias interpretaciones Corta la bocha Corta la bocha El delito no tiene que ser escarcerable Por más que seas un menor Por más que tengas 14 años ¿Sabés qué carajo me importa la razón por la cual vos salís y matás? Yo te quiero muerto o preso Corta la bocha Basta ¿Están a favor de la pena de muerte? En algunos casos sí Corta la bocha En este debate en que la discusión de fondo Es la igualdad de oportunidades para todos Mira qué homenaje a la compasión que hizo al creador del Tú no has ganado nada Antes nuestros padres nos decían Estudien Después busquen un trabajo Cuando tengas un trabajo Con el dinero que ganas Comprate un terreno Construir Y después trae tu familia Ok Hoy en día hay que darle terreno Casa Luz, gasto Todo gratis ¿Y por qué? Y lo primero que te dice tú Es que tenemos 5 o 6 hijos Y le digo ¿Quién le dijo para traer hijos al mundo? ¿Quién le dijo para traer hijos al mundo? Volviendo a la incomprendida señora Muy preocupado Emanuel Arias Se tomó un charter desde España Para explicarle bien el tema Lo importante es la educación al final Incluso los niños con un nivel de vida de caprichos No es tan interesante el proceso Como cuando hay un nivel de educación Lo importante no es que tengan una chancleta o no Sino que tengan una educación Un entorno Donde no tengan que competir con lo que no tienen Y donde todo tenga otro valor Y a veces las oportunidades también tienen que ver con las oportunidades de dignificarte Y de estar en un estatus Mi padre era un señor obrero de familia muy sencilla Pero nadie le ponía en entredicho eso Con lo cual era feliz Y la formación yo creo que es lo importante El entender un poco el mundo Y la formación yo creo que es lo importante Y la formación yo creo que es lo importante Y la formación yo creo que es lo importante Y la formación yo creo que es lo importante